Música Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos Soy Dani y esta vez no me puedo acompañar Diego, pero no os preocupéis Como ya os dije en el mercado de fichajes de ayer, prontito volvemos a coincidir La próxima semana volverá a la normalidad del canal, tendréis vídeo con los dos juntos También directos en Twitch, pero antes de eso vamos con más noticias del Atlético de Madrid De las 5 noticias del día, yo creo, de este sábado 15 de julio de 2023 Vamos a hablar de la oficialidad de Renan Lodi como nuevo jugador del Olympique de Marsella También de esos contactos entre Atlético de Madrid y Roma Por Álvaro Morata ha hablado Mateo, han hablado también desde Italia, el Corriere de los Port También ha hablado Di Marcio Sobre Joao Félix, vamos a comentar ese artículo de Manu Sainz hablando sobre que su sueño es el Barça Aunque está esperando al Paris Saint Germain La entrevista de relevo a Mario Hermoso, donde ha hablado también de su renovación por el Atlético de Madrid Y ese lío que está habiendo en las últimas horas entre Atlético de Madrid y Estudiantes Por Jerónimo Espina, juvenil de Estudiantes, que parece que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid Y la verdad es que desde Estudiantes han lanzado un comunicado bastante duro Así que vamos a comentar todas estas noticias en este vídeo Antes de comenzar, como solemos hacer estos últimos episodios de mercados y otros vídeos Recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos Aquí tenéis la lista de precios Si os interesan, podéis contactarnos por correo electrónico de padresayijoscontacto arrobajemil.com También por Twitter, por Instagram Nosotros responderemos y estaremos a vuestra disposición por si hay dudas o por si queréis alguno de los parches Así que nada, dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy Y en este vídeo empezamos con la noticia del día de ayer Ayer por la tarde se hizo oficial el fichaje de Renan Lodi por el Olympique de Marsella Ya dijimos en el vídeo informativo de ayer que se haría oficial pronto De hecho ya vimos en ese vídeo esa imagen del Lodi en el aeropuerto de Marsella Pues ya es oficial, el fichaje será en torno a los 13 millones Rubén Uriah dice que 14, más o menos esa cifra Y por cierto también el 20% de la futura venta será para el Atlético de Madrid Así que bueno, si se sale el Lodi en el Marsella y lo venden caro Pues ese 20% para el Atlético de Madrid También como curiosidad, bueno, firma por 5 años por el Olympique de Marsella Como curiosidad, con Dogbia, según indica Chema Fuente en Mundo Deportivo Habló con Lodi para convencerlo del proyecto del Olympique de Marsella Le explicó un poco cómo es la ciudad, la pasión que tiene la afición del Marsella Y la ambición que hay en cuanto al proyecto del Marsella Ser un equipo grande otra vez en Francia Intentar equiparse un poco al Paris Saint-Germain Aunque es complicado y sobre todo volver a la Champions cada año Es uno de los motivos quizás por los que Lodi finalmente se ha decantado por el Olympique de Marsella Con Dogbia habló con él y le convenció De hecho aquí vemos la imagen, la captura de pantalla de Instagram Una vez que se hizo oficial el fichaje como con Dogbia Él mismo decía que era el agente con Dogbia Y el Olympique de Marsella también se lo agradecía Como opinión del fichaje, ya lo dije en un vídeo anterior Quizás comparando lo que pedía el Atleti a principio de mercado Entre esos 18 y 20 millones Y lo que finalmente se ha llevado por el traspaso Que son 13 millones Quizás puede parecer poco Pero yo creo que también es una venta obligada Por parte del Atlético de Madrid Se hace pronto Y la verdad es que también este dinero Sirvirá para seguramente fichar o a un pivote O quizás veremos a ver si hay un 9 o no Ahora hablaremos de Monata y de Joao Félix Como opinión también del paso de Renan Lodi en el Atlético de Madrid Pues la verdad es que ha tenido momentos puntuales Yo no consideraría que ha sido un fracaso Es verdad que se pagaron 20 millones Por cierto, el fichaje está amortizado también Se le quedaban muy pocos millones para amortizarse No diría que ha sido un fracaso Creo que es un jugador que ha dado muy buenos momentos Ha dado muy buenas eliminatorias de Champions Recordamos todos ante el Liverpool También obviamente goles importantísimos Como por ejemplo el primer gol en ese partido ante Osasuna Que sirvió para empatar el partido Para que después Luis Suárez con su gol lo remontara Y pudiésemos ser campeones la jornada siguiente ante Valladolid Pero eso, han sido momentos puntuales Es verdad que yo creo que Lodi es un muy buen jugador en ataque Es verdad que quizás la toma de decisiones Es algo que le puede fallar un poquito Y tiene todavía margen de mejora Pero sobre todo las carencias venían defensivamente Es un jugador que en el sistema de Simeone Ha sufrido mucho para entrar Para ser titular Para defensivamente cumplir Y en cuanto llegó Reinildo Lodi pasó a un segundo plano Es verdad que esa temporada La temporada anterior a esta Que hemos acabado Hizo un mes muy bueno Recuerdo muy buenos partidos también en Champions Por ejemplo ante el City Fue importante Pero no han sido más que momentos puntuales Así que yo considero a la de Lodi Una buena venta en este sentido Si es verdad que si se podía sacar algo más Pues hubiera sido mejor Pero así han sido las cosas Así es el mercado Y dejadnos también vuestra opinión en comentarios ¿Qué os ha parecido el paso de Renan Lodi En el Atlético de Madrid? Nada, desearle mucha suerte a Lodi Que le vaya muy bien Y que, bueno Si lo hace muy bien Como he dicho antes Ese valor que saque el Marsella Por una futura venta Va para el Atlético de Madrid Ese 20% Vamos ya con Álvaro Morata Porque han salido varias informaciones Empezamos comentando La de anoche de Di Marcio Que también está bastante atento Al tema Álvaro Morata Y que ha comentado Que a día de hoy La Roma quiere entender bien Lo que ocurre con la cláusula de Morata Ya sabéis que hay un lío Porque el Atlético de Madrid Según dicen desde Italia Considera que la cláusula O dice que la cláusula son 20 millones O 21 En este caso El entorno de Morata Dice que es de 10 Y por eso Según Di Marcio La Roma quiere entender bien Qué ocurre con la cláusula de Morata Para ir o no a por su fichaje Además Tiago Pinto va a ir la próxima semana Para reunirse con sus agentes Y puede haber avances Esta próxima semana Por Álvaro Morata En cuanto a la Roma También nos fijamos En la información Que aparece en pantalla Ahí arriba a la izquierda De Corriere de lo Sport Que habla también De que Bueno Quizás puede haber Un pacto de caballeros Entre el Atlético de Madrid Y Álvaro Morata Si Álvaro Morata Decide salir a Italia El Atlético de Madrid Según esta información Se lo pondría fácil No pondría muchas pegas Siempre y cuando Llegaran esos 12 millones de euros El Atlético pide 20 Pero con este pacto Entre comillas Podría rebajar Sus pretensiones A los 12 millones Para que se fuese A la Roma La Roma Le ofrece a Morata Un contrato de 4 años Hasta 2027 Con un salario anual De 4 millones y medio netos Además confían en la Roma En que el factor familiar Y la influencia de Mourinho Que fue un entrenador Muy importante Para Morata En su etapa En el Real Madrid Hicieran que La operación saliese adelante Esta es información De Corriere de lo Sport Repito Y vemos ahí La viñeta De la portada Del día de ayer De anoche Y veremos a ver Veremos a ver Que ocurre con Álvaro Morata Pero también ha hablado Mateo Y ha puesto también Bastante calma En este asunto Ha dicho que Ha habido contactos Es verdad Entre la Roma Y el Atlético de Madrid Por Álvaro Morata Pero la negociación Se antoja Dice Mateo Realmente complicada Por una cuestión de coste La Roma No puede llegar A las pretensiones Del Atlético de Madrid Solo lo salvaría Yo creo Ese pacto de caballeros Que cometan en Corriere del Sport Que el Atleti Lo dejase salir más barato O quizás una cesión Con opción de compra Algo que a día de hoy También parece Bastante complicado Dice Mateo En relevo Que el porcentaje De que esta operación Entre Atleti Y Roma por Morata Salga adelante Es bastante bajo Así que Lo de Morata Está de momento En una incógnita Se habla de Arabia Saudí Se habla de Italia Sobre todo del Milan De la Roma Falta por ver aún Que ocurre También falta por ver Que ocurre con Joao Félix Un Joao Félix Que nos fijamos En el artículo De Manu Sainz En AS Confiaba que Su venta Se diese Antes del 10 de julio Confiaba en que Todo estuviese cerrado Antes de su vuelta A la pretemporada En el Atlético de Madrid Y además Comenta Manu Sainz Que está muy pendiente Del PSG En caso de que Mbappé o Neymar Se marchasen Si uno de los dos O el francés o el brasileño Se marchan Joao Félix podría entrar Como posible sustituto Ya se ha comentado mucho Que a Luis Enrique le gusta Joao Félix Que podría ser una opción Para el PSG Pero también hay que dejar Avanzar las semanas Y ver cómo avanza El mercado Pero también importante Y también muy interesante Manu Sainz comenta Que el sueño De Joao Félix A pesar de que Está esperando al PSG Es jugar en el Barça Es un sueño imposible También lo comenta el periodista A mí también me lo parece A día de hoy Es imposible Que Joao Félix Recale en el FC Barcelona Veremos a ver en un futuro Pero tal y como Están las cuentas Económicamente hablando Del Barça Es imposible Que Joao Félix Salga al FC Barcelona Veremos a ver Finalmente Que ocurre con el portugués Pero según Manu Sainz Que es un periodista Que la verdad es que Creo que maneja Bastante información En cuanto al fútbol portugués Ya ha comentado muchas veces Noticias del PSG Del propio Joao Félix Y veremos a ver Que ocurre Pero según Manu Sainz Sueña con el Barça Algo que es muy muy difícil El propio Joao Félix Yo creo que también Lo sabe Antes de ir con más noticias También vamos a ver La entrevista De Mario Hermoso En relevo Que ha sido también Bastante llamativa Sobre todo Porque habla de su renovación Y deja la puerta Bastante abierta No ha dicho No ha asegurado Que quiera renovar Vamos a ir por orden Primero bueno Hablaba también Del tema físico Del fútbol Del tema mental Que es muy importante Nosotros nos vamos a centrar Para no leer toda la entrevista Muy interesante por cierto Por parte de Relevo Si queréis leerla Es bastante interesante Como digo Y os la recomendamos Pero vamos a centrarnos Sobre todo En cuando habla Del Atlético de Madrid De su renovación De su última temporada Que ha sido también Pues bastante extraña Con un Mario Hermoso Algo regular Tirando a mal En la primera mitad La segunda mitad Ha sido de los mejores centrales Yo diría incluso De la competición Y le preguntaban En esa entrevista ¿Tienes la explicación De por qué la temporada pasada Vimos dos Marios tan diferentes? En la primera parte Dice Mario Hermoso No me acompañaron las cosas De la mejor manera No eres capaz de expresar Todo lo que tienes como jugador No eres capaz de rendir Al mejor nivel Una vez te das cuenta De los errores que hay Vienen seis meses Que son muy buenos El equipo crece Y se encuentra En un nivel muy alto También le preguntan Simeone dijo En una conferencia de prensa Que mejoraste Cuando entendiste El crecimiento Que el crecimiento pasa Por pensar en el equipo Antes que en lo individual ¿Puedes concretar Cuáles eran esos errores Que subsanaste? ¿Tuviste una conversación Con el Cholo Para aclarar Esos puntos de vista diferentes? Dice Hermoso Sí, es como todo Llevo con el Cholo Cinco temporadas Sabemos lo que esperamos Cada uno de nosotros Para seguir compitiendo Al máximo nivel En este verano Se juntan situaciones En las que el club Te pone en el mercado E intenta buscar soluciones Para tu futuro Yo lo tenía claro Sabía cuál era mi posición Sabía que quería quedarme Para hacer muchas más cosas Cuando llega este punto En el que te asientas En la época de navidades Que otra vez tienes Las ganas de decir ¿Por qué no puedo competir A ese nivel Si realmente lo tengo? Para mí es sencillo Dice Hermoso Pero se juntan Otras circunstancias Que no son las mejores Y son cosas que pasan Te hacen madurar Como persona Y como deportista Una situación así A día de hoy Sería imposible Que me volviera a suceder Sobre también La selección Que no la han convocado Para estas últimas Partidos de España De la selección Para mí Injustamente La verdad Dice Mario Hermoso Son tomas de decisiones De los que se tienen Que dedicar a hacer eso A mí no me va a cambiar Absolutamente nada En mi forma de pensar Y de trabajar Y de hacer lo que considero En cada momento La selección es un premio Pero los premios Los otorga una persona De la manera que él cree Que va a funcionar A veces te toca este premio Y otras no Mientras sea bajo la forma En que realmente hay que valorar Esto es como se refleja En el juego Y como ese jugador Puede actuar Sin problema Con la camiseta Le preguntan Del Atleti ¿Es más difícil llegar a la selección? Dice Para mí lo que está por encima De todo Es que es el Atlético de Madrid Es mi camiseta Y es la que decidí representar Es la que llevo Con orgullo máximo Si en algún momento Hubiera llevado otra camiseta Y he tenido opciones De hacerlo Y clubes Que a lo mejor Tienen otro tipo De repercusión social Pero mi objetivo Y mentalidad Está en el Atlético de Madrid Con respecto a la selección Se trata también De un escudo importante Porque amo mi país Lo siento de esa manera Y no lo veo Como un pasatiempo Pero lo veo como es Ya he sido Dos años internacional Y no es algo Que quede en mi cuaderno Para tachar Sobre su renovación Importante También lo hemos colocado Ahí en el título De la miniatura Le preguntan Cumples tu quinta temporada En el Atleti Nunca has estado Tanto tiempo en un club Se habla mucho De tu renovación ¿Qué te apetece hacer? Mario Hermoso dice A día de hoy No lo tengo muy claro Me queda este año De contrato Lo que más me interesa Es crecer a nivel deportivo Me vienen muchos años Importantes Porque estoy cercano A mi mayor madurez personal Mi papel fundamental Es intentar hacerlo De la mejor manera Y jugar lo máximo De tiempo posible En el club Sea hasta este año O hasta dentro de 10 Pero viviendo Y sintiendo cada momento Como realmente se vive En el Atlético de Madrid Yo creo que esto Es lo más interesante Y lo más importante De esa entrevista En relevo de Mario Hermoso Como digo Es bastante interesante Recomendamos esta entrevista Pero sobre todo Sobre su renovación Dice que a día de hoy No lo tiene claro No cierra la puerta Que quiera seguir Sí o sí En el Atlético de Madrid Deja esa puerta Entreabierta Así que veremos también Qué pasa con Mario Hermoso Que también La información que comentábamos Allí en ese mercado De fichajes Según Pascual Ruiz Arnal Estaría cerca De su renovación Decía incluso Que está bastante bien encaminado Por todas las partes Así que ahí está Lo de Mario Hermoso También dejadnos en comentarios Que opináis de este tema ¿Renovaríais a Mario Hermoso? ¿Creéis que va a pasar? ¿Cómo veis estas palabras En esta entrevista? Así que antes de continuar Con más noticias Bueno si os está gustando Este vídeo podéis dejar un like Darle al botón de suscribirse Y a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos vídeo De padres e hijos Y estar al tanto De toda la información Del Atlético de Madrid Vamos con el lío Por Jerónimo Espina El juvenil de estudiantes Que según se informa Desde Argentina Se va al Atlético de Madrid El Atlético ha cerrado El fichaje gratis De Jerónimo Espina Que va a dejar estudiantes Y el estudiante Ha dejado un comunicado Bastante duro En el que critica Tanto la gestión Del Atlético de Madrid Como la del propio jugador La de Jerónimo Espina Dice por ejemplo Este comunicado El juvenil Jerónimo Espina Se va del club Arrancado Arrebatado Pero sobre todas las cosas Con una ingratitud Manifiesta A todo lo brindado Por la institución A lo largo de su formación Y eso es lo que más duele Pudo más la codicia La mirada a corto plazo El negocio fácil Y mezquino Que la posibilidad De crecer dentro De un lugar Que lo contuvo Y formó durante toda Su etapa de juveniles Sobre el Atleti También este comunicado Dice El club Atlético de Madrid Está arrebatando Sin permiso alguno Un juvenil Formado desde muy chico En nuestra institución Aprovechándose así De la desprotección legal Que enmarca la cuestión Situación por demás Sabida por el juvenil Espina Su entorno Y representación Como así también Por el mencionado Club Atlético de Madrid Al final el fichaje De los juveniles O de jugadores jóvenes Es siempre parecido O sea Ahora mismo El Atlético va a fichar A Gerónimo Espina Por gratis Llega libre Por ese acuerdo Que hay también Esa regla Según dice aquí El comunicado Se aprovecha El Atlético de Madrid De la legalidad Al final esto ocurre En todos los equipos En mi opinión Vamos Va a fichar Un jugador de 18 años En el Atlético de Madrid Es verdad que estudiantes Entiendo que esté molesta Sobre todo porque ha invertido Mucho tiempo y dinero En formar a este futbolista Pero así es el fútbol también Muchas veces Lo hemos sufrido también En el Atlético de Madrid Como muchos jugadores Muy jóvenes Se han marchado incluso Al propio máximo rival Al Real Madrid Y al final esto Ha ocurrido muchas veces Y seguirá ocurriendo En el futuro Gerónimo Espina Parece va a ser Un nuevo jugador Del Atlético de Madrid Así que el comunicado Bastante duro De estudiantes Dejadnos también En comentarios Vuestra opinión Que creéis Que ocurre en este tema Estáis de acuerdo conmigo También podéis estar También en desacuerdo Pero yo creo Que esto ocurre siempre En el fútbol Y va a seguir ocurriendo Y aquí en el Atlético También lo hemos sufrido Varias veces Y antes de cerrar Este vídeo informativo Vamos con los entrenamientos De ayer y de hoy Pero antes también Fijarnos en el artículo De Sergio Picosenaz Porque para todos Los que preguntéis Sobre la situación actual De los extracomunitarios Está bastante bien el tema Después de las salidas Sobre todo de Cuña Y de Felipe En el mercado de invierno De diciembre anterior O de enero en este caso Ahora mismo Nahuel Molina Es extracomunitario Samuel Lino Es extracomunitario Y Santiago Mourinho Es el tercer jugador Extracomunitario De la plantilla Ya sabéis Que solo puede haber Tres jugadores extracomunitarios Es decir De fuera de Europa Que no tengan el pasaporte De algún país europeo Son los tres Nahuel Molina Samuel Lino Y Santiago Mourinho Veremos también Que pasa con Santiago Mourinho Porque se habla De una posible cesión Ayer en ese mercado De fichajes Hablamos de Zaragoza Del Cádiz Dejaremos ese vídeo Aquí arriba En una tarjetita Recomendada Pero si sale Santiago Mourinho Cedido Quedaría una plaza De extracomunitario Para cualquier fichaje Que pudiese llegar Al Atlético de Madrid Esa es la situación De los extracomunitarios Para todos los que estéis Interesados Y ahora sí Vamos con los entrenamientos De ayer y de hoy Vamos a ver primero El entrenamiento de ayer Por la tarde Donde Simeone Volvió a ensayar Con un once Formado con Gervic Nahuel Molina Savic Jiménez Hermoso Carrasco Coque De Paul Lemar Griezmann Y Morata Por su parte Reinildo Joe Félix Marcos Llorente Pablo Barrios Memphis Y Oblak Se ejercitaron aparte También siguen saliendo Varios vídeos de Oblak Ahí dándole a los entrenamientos Así que se le espera también Para la vuelta del fútbol En el Atlético de Madrid Y por cierto También interesante Simeone estuvo muy encima De Samuel Lino Y de Javi Galán Que hicieron de laterales Importante Samuel Lino Hizo de lateral En este mismo entrenamiento En una de las pruebas tácticas Y Simeone estuvo muy centrado En que cerrasen a sus pares Cuando atacan A los jugadores del Atlético de Madrid Así que Lo que hablamos en anteriores vídeos De que Samuel Lino Podría hacer de carrilero Esta próxima temporada Simeone lo está ensayando Esta pretemporada Podría darse Podría ser realidad Ya veremos Si como carrilero izquierdo En sustitución de Carrasco O quizás también Como carrilero derecho Como posible suplente De Samuel Molina Veremos a ver Qué ocurre Con el tema Samuel Lino También por cierto La pancarta Que han visto Los jugadores Al llegar Al entrenamiento En el Atlético de Madrid En Los Ángeles de San Rafael Es esta 68.894 Gracias En referencia obviamente A toda la gente Que votó A favor De la vuelta Del escudo De 1947 Así que aquí En este sentido La afición Agradece Tanto a todos Los que votaron Como Un mensaje También a los jugadores De que ya El próximo año Volverán a vestir El escudo De 1947 Y cerramos este vídeo Con imágenes también Del entrenamiento De hoy mismo De esta mañana Creo que es El último entrenamiento Antes de irse De Los Ángeles de San Rafael Hoy era tarde libre Que también creo que Coque lo comentaba En uno de los entrenamientos Ya cansado Y exhausto Decía Bueno pensad que El sábado por la tarde No hay entrenamiento Pues se han despedido Los jugadores De Los Ángeles de San Rafael Con la tercera vez Por parte de todos Subiendo la rampa Es la tercera vez Que suben esta semana La rampa A los jugadores Del Atlético de Madrid Por cierto Carrasco Ha estado en el gimnasio Se ha perdido El entrenamiento Junto con el resto De sus compañeros Se ha ejercitado Aparte Al igual que Reinildo Pablo Barrios Marcos Llorente O Black Memphis Y Joao Félix Así que Con esta imagen De los jugadores Subiendo la rampa Por tercera vez Esta semana Cerramos este vídeo Informativo Este vídeo Con bastantes noticias Las noticias Más importantes Del día de hoy De hoy sábado La oficialidad De Renan Lodi Como nuevo jugador Del Olympique de Marsella También motivado Por un conto Que ya se marchó Hace varias semanas También Esas negociaciones Entre Roma Y Atleti Que según Mateo Moreto Son complicadas Por Álvaro Morata El sueño De Joao Félix Según Manu Sainz De recalar En el FC Barcelona Aunque ahora mismo Está esperando Al Paris Saint Germain La entrevista A Mario Hermoso En relevo Donde habla sobre Su renovación Y ese lío Entre Atleti Y estudiantes Por Jerónimo Espina Todo el tema De los juveniles De los fichajes De jóvenes jugadores Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un like Podéis dejar en comentarios También que os ha parecido Que opináis De todos los temas Comentados en este vídeo Sobre todo de lo de Morata De lo de Joao Félix Creéis que se hará También de esa renovación De Mario Hermoso Vuestra opinión también Del paso del Lodi Por el Atlético de Madrid Dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram Y Twitch Donde hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo